Continuación, sigue bailando, sigue gozando, con los flores y los rocones Baila, goza, baila cachorra hermosa 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 No, no, no. ¡No, señor! No, no, señor. ¡Y las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ja, ja! ¡Esa guitarrita, esa guitarrita, Nacho! ¡Que caen al barrio! ¡Vos y calen, brother! ¡Uy! ¡Gracias, señores, cachorros! ¡Olofán! ¡Agua, señor! ¡Agua, señor! Si me miras, me hay corriente, con palaces de problema No te di que esa parrita Lorentina no lo vea Mejor trae billetes, va a comprarte lo que sea ¡Y hago la cumbia! ¡Azota! ¡Y hago la cumbia! ¡Azota! ¡Y hago la cumbia! ¡Azota! ¡No me hagas, no te di que maquilla México! ¡Bien 왜냐하면! ¡Azola! ¡Azota! ¡Y emarana, imprisonedore! ¡Azota! ¡Gracias!